Bueno, pues vamos a hacer las puertas para hacer las puertas se hace un rectángulo pero me dice que haga zoom y voy a hacer zoom aquí ¡ah! dibujo, donde me he ido, por dios no me hemos ido también lo puedo ir dando aquí y lo voy a moverte con la mano bueno vamos a ver dibujo dibujo rectángulo empieza aquí, fíjate como esto se fija lo ves, las esquinas entonces le doy aquí y ahora en vez de hacerlo manualmente pero es esa esquina opuesta puede ser que ponga arroba, que es con respecto a la anterior muévete tres pies a la derecha y menos 1,5 pies para abajo unas pulgadas ala ya está dice que lo tengo que girar ¿vale? girar 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 y ahora me dice y ahora me dice decirme objeto quiero girar este objeto ahora el punto base es este lo quiero girar con respecto a este y ahora me dice que diga el ángulo de rotación 90 pin, vale puertecita girada parece que vamos a hacer un arco ¿vale? nada, dibujo arco dice que empiece aquí no creo yo porque tengo que empezar ahí mal tendré que empezar aquí ¿no? aquí luego aquí no 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 Gracias. Me estoy perdiendo algo. Inicio, centro, ángulo. Ah, vale. Es que hay distintas formas de definir un arco. Inicio, centro, ángulo. Entonces el inicio será este. El centro será este. Y ahora. Y el ángulo le pongo 90 y le doy a intra. Ahí está. Ahora viene una cosa preciosa, que es copiar objetos. Puedes copiar un objeto, como la puerta de arriba es igual que esta. Pues me voy a salir un poquito para afuera. Un poquito y ahora voy a copiar. Supongo que este copia para atrás. Copiar. Copiar. copiar copiar esto y esto y le doy a INTA pero lo he copiado pero no no lo puedo pegar tan fácil copiar objetos copiar le doy aquí y aquí y le doy a INTA ahora me dice pero dice punto base por punto base base es este y ahora me lo puedo llevar aquí y ponerlo ahí y lo puedo copiar todas las veces que quiera base es que ahora ya no me interesa copiarlo más así que le doy a escape ¿vale? fácil, fácil ahora dice que claro que la puerta se abre para adentro entonces hay que reflejarla a ver cómo se hace ah tío pero lo he hecho mal porque lo tenía que haber copiado dentro para que reflejar la salga para acá copiar esto y esto lo doy a INTO el punto base es este en vez de copiarlo ahí lo tiene que copiar aquí uy que me la copié otra vez no pasa nada selecciono y borro ya está ahora sí aquí en el botón simetría designio objeto no primero dice que se selecciona ahora selecciono esto y esto le doy a modificar simetría ahora el primer punto es línea simetría porque quiero hacer simetría con respecto a esta línea ¿lo ve? señalo la línea para el objeto de origen pues sí pues ya no me hace falta y le doy la vuelta como mola ahora tengo que hacer esta puerta y esta puerta pero estas puertas son más pequeñitas esto tengo que hacer un rectángulo de 1,5 por menos 2,6 dibujo rectángulo empieza aquí ¿qué ahora hago? arroba 1,5 menos 2,6 ¡uh! muy mal ¿qué he hecho mal? empieza aquí arroba 1,5 será pulgada me voy al revés será 1,5 está vuelto loco esto ¿cuál es loco? ¿cuál es loco? x, y, y o x el primer lado el s para abajo en vez de para arriba siempre el x es el primer lado ¿verdad? siempre el primer dato es la x tú verás el rectángulo ¡ah! no lo vamos a dejar ahí chiquillo está mal hace la caza con la puerta por el otro lado habrá que girarla ¿no? gira de aquí sería menos 90 ¿cuál es loco? no ha quedado bien a ver si lo puedo hacer manualmente ¿vale? desplazar quiero desplazar este objeto desde este punto base ¿cuál es? y ahora el arco inicio centro ángulo creo que me empieza aquí el centro es este y el ángulo está aquí no sé por qué me la he hecho hasta ahí pero me la he hecho hasta ahí no, se borra vamos a ver inicio centro ángulo si le he puesto 90 ¿en qué nos estamos equivocando? empieza por aquí inicio centro menos 90 voy a darle un poquito porque ahora tengo que copiar esto aquí también lo tengo que dar copia copia este y este yo lo quiero copiar aquí aquí no no quiero copiar más cosas copiar este y este ahora lo quiero copiar el punto base es este y lo pongo aquí pero lo tengo que girar para el otro lado y lo quiero girar con respecto a no si no se aspejas en el otro lado como lo hago se me tría ya está mañana lo hacemos mañana el próximo día no